Un beso en la lluvia Encendiste mis sentidos Como nunca he vivido Esto es correspondido A veces a Dios le pido Que no pase al olvido Y es que tú Me encantaste Desde la primera vez Y es que tú Me ayudaste A encontrarme otra vez Oye muñequita Tu cuerpo y tus besos Hacen que mi boca se derrita Esta noche Quédate conmigo chiquita Te juro que lo nuestro No lo olvidarás No lo olvidarás Y es que tú Me encantaste Desde la primera vez Y es que tú Me ayudaste A encontrarme otra vez Te siento a mi lado Y no lo puedo imaginar Después de mucho tiempo Que yo vuelvo a empezar Encontré una paz En medio de la tempestad Encontré una persona Que me vuelve a enamorar Como la primera vez Que yo te conocí Volver al mismo lugar Ya el momento revivir Todo fue tan rápido Como un frenesí Pero yo no quiero nada Nada si no estás aquí Y es que tú Me encantaste Desde la primera vez Y es que tú Me ayudaste A encontrarme otra vez Y es que tú Bolivia Se presenta Santiago Torres Imperio Música Pasión y música Llega al corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!